Hoy jueves y mañana viernes se van a estar aplicando primeras dosis para el grupo de edad de 18 a 29 años de edad y también para los que no se han aplicado ninguna vacuna de 30, 40, 50 y más años. Y embarazadas, que no se hayan aplicado ninguna vacuna y que sean de aquí del municipio de Allende. Las vacunas vienen contadas, vienen 8 mil dosis para la ciudadanía de Allende y pues la contabilización está dada por el INEGI, por el censo que hay aquí en Allende. Es por eso que es muy importante que la gente siga a como está viniendo ahorita, que sean puras primeras dosis. Las segundas dosis ya vendrán para la siguiente semana o en dos semanas a más tardar. Se está esperando que llegue otra remesa de vacuna de AstraZeneca para las dosis mayores de 30 y de 40 que se aplicó hace exactamente 8 semanas. Entonces estamos en muy buen tiempo porque la indicación de la vacuna es de 8 a 12 semanas. Entre más tiempo pase, mayor efectiva es la vacuna ya que activa de nuevo los anticuerpos. Es muy importante también lo que le va a decir el arquitecta a Beatriz acerca del registro que deben de traer. Sí, buenos días. Mira, sí es bien importante que vengan con su hoja de registro ya impresa, que traigan en la mano su identificación oficial. Y sí, para mayor agilidad agradecemos mucho a toda la gente que de alguna manera ha acatado los horarios. Es muy importante porque de esta manera, pues bueno, se está llevando todo de una manera muy pacífica y ha estado muy fluido. Les agradecemos mucho el que vean bien según su apellido el horario y traer su hoja impresa. Todo ha salido de una manera perfecta. En dos horas llevamos ahorita 1.200 personas vacunadas y vamos muy bien y afortunadamente sin ninguna reacción. Y las reacciones que se pueden presentar, puede ser dolor de brazo, algo de febrícula, algo de dolor de cabeza, que ingiriendo un tempra cada ocho horas por el día de hoy, con eso tienen para solucionar las molestias. Va a haber una especial para la segunda dosis, para los mayores de 30 y de 40 años que se vacunaron hace ocho semanas. Si por alguna razón, alguno no se pudiera vacunar, bueno, pues entonces se esperaría a cuando venga la segunda dosis de los jóvenes de 18 a 29. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!